Vamos a estar teniendo santa cena, amén, para que los mismos horarios, donde cambia nada, vamos a estar teniendo santa cena a la noche, amén. Después, siguiendo con los anuncios, me perdí, ah sí, porque eran tantos anuncios, yo pensé que eran dos o tres, eran tantos que al final me terminé andando todos y me olvidé. Amén, préstame atención, las hermanas encargadas de los CDs, de los DVDs, tienen tres CDs, uno son alabanzas de la iglesia, uno son adoraciones y otro son un mix de adoraciones y alabanzas. Entonces, si tienes las adoraciones y las alabanzas de la iglesia, tienes que hablar con Romina o Liliana, que son las hermanas encargadas, y pedir que vos quieras alabanzas o adoraciones o amas. Los CDs están mix de esos cada uno, así que cualquier cosa, con la hermana o Romina. Así que bueno, siguiendo adelante, tampoco los... Papá, 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 ese celular. Yo estaba pensando, digo, mirá, si iba a pasar ese cenario, a mí me llega a sonar el de... ¡Sácame dejo aquí! ¡Sácame dejo! Así que bueno, no queremos que pase eso, vamos a escuchar la palabra de Dios, así que no queremos que suene eso, así que por favor, ponelo en silencio o apagalo directamente. Amén. Así que bueno, siguiendo adelante, ¿Cuántos saben que la semana pasada tuvimos una invasión a la iglesia de San Luis? Amén. Donde está ahora, ahora, la iglesia allá, un grupo de hermanos se dejó en una combi hasta allá y estuvieron haciendo lío de esas locuras. Amén. Así que venimos escuchando testimonios de los séptimos servicios, así que hoy vamos a escuchar dos más. Así que vamos a hacer el paso adelante a la hermana Priscila y a la hermana Vlad. Vamos a darles un fuerte aplauso. Hola a todos. Bueno, la verdad que Juer me contó ayer, me dijo ayer que tenía que dar testimonio y me quedé pensando, ¿no? ¿Qué puedo contarles que no hayan contado ya? Porque contaron prácticamente todo. Pero yo quería contarles más que nada, ¿se acuerdan de que les comentamos, no? De la oposición que tuvimos en el viaje, por cierto, indocumentado. Bueno, yo quiero contarles que la oposición, en mi caso, empezó dos semanas antes del viaje. Cuando se organizó todo lo del viaje, Lucas me comentaba que íbamos a ir a San Luis y yo estaba sin trabajo. Así que bueno, le dije yo, Lucas, contame, yo voy a ir, voy a conseguir la trata de alguna manera, no te preocupes, yo voy. Pero, resulta que bueno, en el transcurso de ese tiempo, conmigo trabajo, empiezo a trabajar como técnico en una clínica. Y hasta ahí no había problema, iba a trabajar de lunes a viernes, estaban los feriados, todo bien. Pero, ¿qué pasa? Resulta que hubo un cambio en la clínica, teníamos que instalar computadoras en el lapso de dos semanas. Y nos dijeron, bueno chicos, como la gente donde van a instalar las computadoras tiene que trabajar, vamos a trabajar en el fin de semana largo. Uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, hablo con Lucas, Lucas me dijo, bueno, vamos a ver, vamos a intentarlo. Yo hablo con mi jefe y le digo, mire, se llama Mario, Mario, yo no puedo trabajar esos días, ya tengo un plan, voy a viajar con mi iglesia, no voy a poder ir. Y Mario me dijo, y lo siento, vas a tener que viajar igual, vas a tener que quedarte igual. Bueno, bueno, llegamos a arreglar, yo empecé, yo trabajo de 9 a 6 de la tarde, tenía que entrar a las 8 de la mañana e irme a las 8 de la noche durante dos semanas para ver si quizás llegaba a escalar todas las PCs y no tenía que ir de ese feriado. Bueno, resulta que viajamos el jueves, yo me enteré que podía viajar el miércoles a las 6 de la tarde, más o menos. Lucas estaba volviéndome loco, empezó el domingo, che, Brady, ¿vas a poder ir? Bueno, Lucas, no sé, a la mañana, 8 de la mañana, y Brady ya te dijeron, no sé, Lucas, 3 de la tarde. Y Brady, así todos los días, todos los días. Pero bueno, pudimos viajar y algo más que les quería comentar, no, es algo que me impactó muchísimo a Jean San Luis. Le estuvimos comentando, ¿no?, que durante las mañanas nosotros salíamos a evangelizar por las calles, puerta por puerta. Y bueno, a mí Lucas me dijo, bueno, Brady, vas a llevar un grupo, vas a liberar un grupo, te voy a dar un grupo de más o menos 5 o 6 personas, con esos vas a salir a evangelizar. Resulta que en ese grupo me tocaron dos chicos relativamente chicos, Sol y Frigues, el hijo de él. Totalmente franco y sincero, cuando me dijeron Sol y... Uy, no, dos menos. Pero bueno, lo que me sorprendió es ver a ella por puerta, pregando, hablándole a la gente sin vergüenza, sin temor, sabiendo que ellos llevaban la verdad y esperanza a la gente. ¡Aplausos! Y eso realmente me hizo pensar, ¿no?, ¿qué estaba haciendo yo a esa edad? Y bueno, son cosas que mejor nombran, pero ¿qué fue eso? Dependientemente de nuestro conocimiento, de nuestra edad, podemos decir muy chico, soy muy bien. Dependientemente de cualquier variante, la realidad es que si tenemos a Dios y estamos dispuestos a Palabras, Dios nos va a dar a la gente para que ellos no sean la realidad de Cristo. Y bueno, más que nada quería comentarles eso, espero que, bueno, que para la gente que fue, que sea de bendición y sobre todo si hacemos una nueva invasión, que se va a hacer, que te sumas, que no pienses que, bueno, yo no tengo nada para decir porque eso no es real. Dios puede hablar por medio de cada uno de nosotros. Bueno, a mí lo que más me impresionó allá, como dijeron todos, es que la gente estaba dispuesta a escucharte. Acá en un evangelismo decís, hola, te dejo una invitación y no puedes decir nada más porque la gente sigue de largo. Y allá la gente te abría la puerta o la ventana y hablabas con ellos. Y también yo cuando, la primera que empezara la mañana, yo pensé que no iba a hablar. Tipo, que se iban a encargar los más grandes porque estaba en el grupo de Martín y yo era la más chica. Y en un momento toqué un timbre y se acercó Martín y digo, bueno, habla Martín. Y cuando yo era la señora Martín me dice, bueno, Pri, habla vos. Y yo iba a hablar de la señora y nada, le entré un volante y le invité a Iglesia y le dije que tenía alguna necesidad para orar y bueno. Y estuvo bueno porque nunca le había hablado tanto a una persona en la calle. Y le hablé y no fui la única ahí, como que di la vergüenza o no sé, la cosa. Y le hablé y me seguí hablando a la gente y fue de lindo. Y también que, nada, que aunque soy chica, Dios me puede usar a mí, puede usar a todos los chicos de mi edad y mis chicos. Y que, nada, que si hay invasiones que vayan y si no pueden ir por alguna complicación o problema, no importa porque Dios te puede usar en tu iglesia y también en un evangelismo en tu barrio. No hace falta ir a San Luis para que Dios te use. Amén. Fue lindo este momento, la verdad que lo que Dios estuvo haciendo en San Luis fue increíble, fue hermoso. Los chicos vinieron con muchas ganas de allá, un montón de almas se salvaron y bueno. Es lindo que cuente y nivela el fruto, amén. Así que bueno, siguiendo con el orden del servicio, antes de pasar a las dos prendas, la semana pasada, mientras los chicos estaban en San Luis, nosotros acá tuvimos un montón de jóvenes y preparamos un video en el que recopilamos casi todo lo que hicimos durante el año. Obviamente, no todo, porque si lo recopilamos todo, estábamos 40 horas más o menos. Mirá, tres. Entonces, es un periodo de 17 minutos, lo recopilamos y lo pasamos. Entonces, hace el video de 15, 17 minutos, lo hicimos de 5, más corto todavía. Y lo vamos a pasar ahora para mostrar un poco lo que hicimos durante todo el año. Entonces, ya que este es el servicio especial de jóvenes, vamos a mostrar lo que hicimos con los jóvenes durante todo este año. Y no solo jóvenes, amén, porque somos toda la iglesia, amén sirviendo y amén alamando a Dios. Así que vamos a pasar este video, vamos a darle play y a pagar las cosas. Gracias. 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 Bueno, vamos a esperar pequeños inconvenientes técnicos. Gracias. 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 Están algunos. Yrinez Concedez. Y puedo seguir y seguir. Y seguir. todo eso hicimos este año. Sobre esto. Algo muy importante. Encont rooftop. absolutamente todo lo que hacemos, sería imposible si no hubiese gente que diera. ¿Que diera qué? Que diera sus ofrendas, sus diezmos, sus promesas de fe. Todo esto es posible gracias a un cuerpo, a una iglesia que da y que dice, Señor, yo te voy a poner primero. Amén. Entonces, esto nos muestra una realidad, de que nosotros, nuestro corazón lo tenemos en las almas, los tenemos en otros. Amén. Porque acá, yo les decía a los chicos, nadie es actor profesional, nadie es músico profesional, pero aún así servimos a Dios y lo hacemos para que otras almas conozcan de Cristo. Amén. Entonces, esto nos debe animar a aún dar más. Amén. Y, bueno, ¿por qué? Porque hay mucha gente, aún así haciendo todo esto, hay mucha gente ahí afuera que todavía no conoce de Cristo. Amén. Y aún así, yo creo que este año hemos hecho, puf, todo lo que vieron, más todo lo que no se dio. Pero tenemos un año por delante. Y aún así hay mucha gente allá afuera que necesita de Cristo. Amén. Entonces, todo esto te tiene que animar a dar más y a poner en tu corazón bien con la idea de decir, mirá, que no sea una ofrenda más. Realmente. ¿Cuánto vas a dar? No importa la cantidad. Si no, ¿cómo está tu actitud? Amén. Primera de Crónicas, te quiero leer, Primera de Crónicas 29, 14, que dice así. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. La Biblia dice que todo es de Dios, porque Dios nos creó. Amén. Entonces, todo es de Él. Entonces, cuando vas a dar, no vas a dar algo nuevo, algo que Dios no conoce. Dios ya sabe lo que estás dando, porque es de Él, le pertenece a Él. Pero lo que Dios mira es tu actitud, es tu corazón. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Amén. ¿Con qué actitud vas a dar? Cada ofrenda, cada vez que se levanta una ofrenda, es una oportunidad de decir, Señor, yo voy a sacar del centro y te voy a poner a vos, voy a poner a otros, porque para eso estamos, para que ya nos puedan conocer a Cristo y lo que Cristo también hizo en nosotros. Amén. Así que vamos a recibir a los sugerentes con un fuerte aplauso en esta noche. Gracias. Amén. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios en esta noche. Padre Celestial, te amo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da de estar en tu casa, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos des un corazón agradecido, Padre Celestial, un corazón que entienda, mi Dios, que todo lo que hacemos lo hacemos por ti y para que ya nos puedan conocer de tu amor, Padre Celestial. Mi Dios, te pido que nos des, Señor, bendición financiera, mi Dios, en este lugar, que nos dé prosperidad, mi Dios, para afrontar lo que queda del año y el año que viene, Padre Celestial. Que vamos a ver milagros, Señor, financieros, laborales, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Te amo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te decimos amén y amén. Gracias, Señor. Toda rodilla se quitará y toda lengua contestará que Jesucristo es el Señor por siempre. No puedo. Toda rodilla se quitará y toda lengua contestará que Jesucristo es el Señor por siempre. No puedo. No puedo para calabarte, 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 no puedo para calabarte. No puedo para calabarte, 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 no puedo para calabarte. Bueno, gracias a los hermanos de la alabanza en esta noche. ¿Y cuánto están contentos de estar en la casa de Dios? Amén, amén. Bueno, vayan preparando sus Biblias en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Antes de ir a la Palabra de Dios, le quería dar gracias al Pastor Juan Pablo por esta oportunidad que nos dio a los jóvenes de poder llevar el servicio adelante. Creo, si no me equivoco, es la primera vez que se hacen de voto. Así que bueno, cuando el Pastor me dijo hacerlo, de entrada dije que sí, pero los nervios me consumieron. Hasta que bueno, hoy estamos acá y espero que salga bien. Y si el año que viene lo volvemos a hacer, quiere decir que salió bien. Así que bueno, estén orando por eso. Bueno, vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 11, pero antes les quiero comentar. Hoy les voy a estar haciendo una preca sobre las distracciones. ¿Cuántos saben que en esta generación está llena de distracciones? Que hoy la vida está llena, pero llena de distracciones. Por ejemplo, una que abarca un montón son las tecnologías. La tecnología, podés hablar desde un celular, que la gente está todo el tiempo distraída con el celu, desde las selfies, redes sociales, la tecnología está llena. Después también puede ser un deporte. Ponerle el nombre que vos quieras a la distracción, pero distracciones hay mil. Yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí. ¿Cuántos conocen el POU? Amén. Bueno, los chicos los conocen. Para los que no lo conocen, les voy a contar muy resumidamente lo que es el POU. Es un bichito que vos lo podés tener en el celular, ¿no? Que vos le tenés que dar de comer, lo tenés que bañar. El tipo en un momento te dice que, negro, ya es tarde, prendé la luz que estoy en la oscuridad. El tipo es como un ser humano, parece, ¿no? Pero es mentira, está dentro del celular. Y yo en mi celular no tengo juegos justamente para evitar todas esas pavadas. Pero una tarde estaban aburridos Valentín y Camila, y en el celular de Nadia, no me acuerdo qué jueguito bajó, y Camila yo le bajé el POU. Entonces, bueno, estuvo ese día, habrá estado media hora, una hora, no sé, jugando con el bichito ese, y chao. Yo lo iba a borrar en el momento y no lo borré. Al otro día, serían las 7 de la mañana, me preparo como todos los días para ir a trabajar, yo voy en bicicleta al trabajo. Entonces, me subo arriba de la bicicleta y siento que me suena el celular que me vibra. Entonces, digo, bueno, voy a mirar por las dudas, miro y me dice, buen día, ya es hora de que prendas la luz. Ok, prendí la luz. Me dice, ah, estoy sucio. Lo entro a bañar. O sea, no se ríen. Entro a bañar al bichito, y cuando lo estoy bañando, digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, me tengo que ir a laburar, y en vez de irme a laburar, estoy bañando a este bichito de porquería, listo. Agarré, borré el POU de mi celular, que al otro día mi nena, cuando me dice, che, y el POU, el POU es historia, no está más en mi celular. Entonces, eso me vino a mí a la cabeza decir que esta distracción, que en este caso fue el POU, hizo que me desenfoque. Yo ya estaba preparado para ir a trabajar. Está bien, este desenfoque fueron dos minutos porque me di cuenta, gracias a Dios, al instante, lo borré y listo. Pero cuento cosas que nos distraen, nos pueden desenfocar, y podemos terminar muy mal. Entonces, en esta noche, quiero hablar un poco sobre las distracciones y de no permitir que ninguna distracción te desenfoque, te saque del camino de lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a leer la Palabra de Dios, en la Palabra de Dios, 2 Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 17. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame Urias a Seteo y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urias durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David, el Arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta a la cual envió por manos de Urias. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad puso Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David. Y murió también Urias en Teo. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos va a estar en tu casa. Te pedimos que tu Espíritu Santo se esté moviendo y nos esté ministrando en esta noche. Te pedimos Señor que estés tomando todo dominio, control y autoría de este lugar. Dejamos todo en tus manos Señor. Amén. En primer lugar te quiero hablar de perder el enfoque. En el versículo 1 dice que era la época que los reyes salían a la guerra y esto es porque era la primavera. Entonces al ser la primavera no llovía entonces los caminos estaban buenos para transitar. Entonces los carruajes podían irlo más bien. Y aparte ya empezaba el tiempo de la cosecha. Empezaban a estar listas. Entonces cuando los ejércitos marchaban ellos ya podían ir abasteciéndose de esas cosechas. Por eso es que era el tiempo de ir a la guerra que los reyes podían ir. ¿Y David qué hizo? David tendría que haber subido a su carro y haber ido a combatir. Y él no. Él dijo me quedo en el POU con mi casa en mi casa tranquilo jugando con el celular dándole de comer al bichito. Y no fue a lo que tenía no fue a hacer lo que él tenía que hacer. Entonces David al desenfocarse ¿qué hizo? Hizo cometió un adulterio y la muerte de un fiel soldado como los Fugrias. todo por desenfocarse todo por no estar haciendo lo que tenía que hacer. ¿Por qué te digo esto? No. Gracias por ver el video.